Los miércoles pueden circular con normalidad los carros y motocicletas en la ciudad de Valledupar, teniendo en cuenta el pico y cédula establecido por la administración. El decreto que restringía la circulación de automotores y motocicletas en la ciudad de Valledupar fue derogado por la misma administración luego del decreto de aislamiento obligatorio anunciado por el presidente de la república, con el fin de empalmar y acatar el decreto nacional durante los 19 días. Cabe recordar que solo está permitido el tránsito de un solo miembro de la familia para el abastecimiento de alimentos, diligencias urgentes de salud y financieras, teniendo en cuenta el pico y placa con el último número de la cédula y durante el día se divide en dos jornadas, mañana y tarde. Las personas que salgan sin tener en cuenta el pico y cédula durante el aislamiento obligatorio podrán ser sancionadas por una multa de 900.000 pesos por incumplir las restricciones de las medidas sanitarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!